Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? ¿Has oído hablar del cutín? El cutín es la forma de neutralizar el dolor físico o moral que muchas chavas y chavos están utilizando actualmente Resulta que según un estudio la edad va entre los 12 y 25 años Pero incluso hay niños de 5 que ya lo están haciendo No te maltrates tu cuerpo, cuídalo, ámate y sobre todo si sientes que tienes problemas Acude a tus padres o a un amigo que yo siempre estarán para apoyarte Las adicciones han ido evolucionando radicalmente durante el tiempo Si piensas que solo existen algunas como ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas No es así, ya que muchas personas sienten el deseo de provocarse daño físico Como cortaduras o quemaduras Yo creo que cuando expresas tus sentimientos o todo lo que pasa dentro de ti con tus amigos, tus familiares O con el mundo entero, se pueden evitar este tipo de acciones Recuerda que nuestro cuerpo es lo más importante que tenemos Y también ten en cuenta que la única persona que va a estar con nosotros toda la vida Somos nosotros mismos Así que no lo lastimes de una forma física como el cutting También vamos a tocar un poco el tema del sexing Tampoco lo lastimes degenerándolo ante la vista de los demás Así que, ¿quieres saber más de este tema? Quédate hoy con nosotros porque estamos aquí en ¡Llégale! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Llégale La verdad es que estamos muy contentos de estar con ustedes un día más Ay, no, y aparte ya un poco descansados Sí, sí, sí Enfiestados también, ¿cómo no? A muchos, como a mí sí me hace falta así como que dormirme otros dos, tres días Ya sé Un relax, ¿no? Sí, 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 ¿o no? ¿Qué tal las vacaciones? Brutales, pero bien, ¿eh? También, ¿eh? De que estas vacaciones sí he dormido un poco más así como oso, ¿no? Y despiertas y dices, ay, el día no me estás sabiendo a nada, ¿no? Ay, no, yo sabes Yo creo que Dusku y yo, ¿no? No, 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 no ¿Verdad? Porque muy feliz Porque como que regresé y está la lluviecita, el fresquecito, arrollador Así que yo siento que hoy voy a descansar muy bien Pero esperamos que todas las personas se le hayan pasado súper increíble con sus cuates, ¿no? Sí, la verdad es que sí, esperamos Que pues ustedes hayan estado muy, muy, muy en toda la onda con su familia Y hayan estado pues súper bien así como que con toda la vibra, la buena vibra en las vacaciones Hayan disfrutado, así no hayan salido a ningún lado Pues que lo hayan disfrutado a lo máximo así sea viendo una peli con su novio O con sus familiares o con quien sea La verdad es que estas vacaciones a todos nos cayeron increíblemente bien Y lo mejor que regresamos con esta buena vibra y esta buena lluvia que amaneció y súper bien La verdad es que amaneció súper bien Y pues ojalá a todos nos hayamos divertido mucho Y pues esta Semana Santa para todos Ojalá haya sido increíble Claro que sí, Dairi, porque fíjate Ahora que nos fuimos de vacaciones Bueno, Duzco se fue a Lismo, yo me fui a la costa Y hace un calor tremendo Y llegamos acá Oye, no son resumidos, yo nada más salí un día, por favor Oye, pues es que tenemos que promocionar La verdad es que me sigo increíble Porque yo me fui a un río A ver estas ondas de las bellezas naturales oaxaqueñas Me fui a un río que está ahí por Cuicatlán Muchísima gente, muchísimos mangos, muchísima fruta, muchísimo de todo Y la verdad es que estaba, el agua estaba súper rica Y toda esta onda, había mucha gente que convivía en familia Y se sentía muy bien esta vibra de estar ahí en Semana Santa con tus familiares No, los que se fueron a nadar, sean felices Así como estaba mencionando Wally La verdad, aquí en Oaxaca hay diversas como plazas, digamos O donde hay muchos placeres también Como las playas, Padrima Sí, las playas, pocaqueñas A veces no todas las playas Ay, muy padre También me tocó ir a Puala, está hermoso, muchísimo No sé si ya han ido Esas cascadas están preciosas No tenemos que salir a veces de Oaxaca para ver unos lugares preciosos Y aparte creo que hay tirolesa y todo eso Fíjate que es el tiempo de Oaxaca, porque mucha gente de la República está viniendo a Oaxaca Incluso es lo que yo comentaba, muchas veces salimos para conocer otros lugares que en Oaxaca tenemos unos más bonitos Y el clima se prestó, súper padre Y precisamente vamos a tomar así, ahora empezar a tomar el tema Yo digo que no hay necesidad de hacerle cosas malas al cuerpo Si te la puedes pasar súper padre Con tu familia, con tus cuates Fíjense que hoy vamos a tocar el tema del cutín ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Sí, la verdad es que está súper grande este tema Y la verdad es que va en aumento Va en aumento esta situación Y debemos de tratar de evitarlo, chavos Debemos de tratar de hacer conciencia Porque no está bien lastimar nuestro cuerpo No está bien cortarnos Debemos de cuidarnos y amarnos Recuerda que si tenemos algún problema debemos de contarlo con algún amigo o familiar Sí, la cuestión es expresar nuestras ideas y sentimientos No guardarlos porque si no, ahí estamos luchando contra eso Y menos, menos hacerlo moda Porque de repente, así como que lo haces tú Y ya que te quieres ver así como que súper cool Como el amigo No, no, esas cosas de dañarte No, nunca, nunca van a ser moda Y mucho menos permitas que se te haga una adicción Porque precisamente igual en lo que estaba leyendo Que empiezas poco a poco Ya después tu cuerpo Todo el cuerpo O mentalmente tú te lo planeas Y ya te lo pide pues, ¿no? Sí, sí Y déjenme decirles que también El hecho de hacer cosas ya así a la vista y como lucirlo Dice de mucho que es más llamar la atención Que cuando en realidad tienes un problema A veces ni quien se dé cuenta No Exacto Y fíjense, nunca hagan eso por entrar a un grupo social O un cierto sector de la sociedad No lo hagan eso Porque ustedes son los dueños de su cuerpo Y ustedes van a ser la causa de su felicidad Así que no lo hagan ¿Pero qué les parece si vamos a ver este video Para ver un poco más de este tema Y analizarlo un poco más? Ustedes también coméntenos a través de nuestras redes sociales Para ver qué les pareció este video Y qué opinan sobre este tema ¡Vamos! 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 Diana, no voy No ahora No nunca Dairi, me comentabas que tú ya habías visto esta serie Que tiene pues prácticamente esta temática ¿No? Sí, la verdad es que tiene toda esta temática del bullying Del cutting Y de todas las cosas Que pues uno a veces hace Pues y la verdad no se da cuenta Que está perjudicando a otras personas Oye, no Y lo que estabas mencionando ahorita En cuestiones familiares Pues hay que Ahora detectar cada elemento ¿No? Porque esta chica Pues por lo que yo pude ver Yo sí soy sincero Vi el trailer Por lo que yo pude ver Wally Fíjate que ella deja así como que Las razones por las cuales Exacto Llega al suicidio ¿No? Deja grabado en 13 cassettes Las 13 razones por las que se suicidó Y va Y le deja un cassette A cada persona De las que contribuyó a su suicidio O sea, por ejemplo Si tú contribuiste a esta situación Te dejo uno a ti Y uno a Walter Y uno a todos mis compañeros Que me hicieron daño En esta situación Yo creo que en esta serie Mucha gente se puede identificar Y a la vez Prevenir de lo que sea el cutting ¿No? Precisamente en el trailer Es lo que dice La serie que está haciendo Que tú te sientas culpable De lo mal que has hecho a las personas Y al final de cuentas Fíjate Esta chica venía de una familia bien Y no se comunica con sus padres Y es muy importante De que te comuniques con tus padres Porque pues también Ellos tienden a ayudarte ¿No? Una persona Que es un chico Que es el que se da cuenta Pero pues ya demasiado tarde Oye Hay que expresar los sentimientos siempre Porque si no No empezamos a hacer daño A nuestro cuerpo Y fíjate algo que estabas diciendo Precisamente En estos momentos Era una familia bien Yo quiero decirles Que como dicen por ahí Cualquiera de los temas Que hemos tocado aquí En el programa Pasa hasta en las mejores familias Aunque se escuche ahí Como que algo trillado No, no, no Yo me refería a este comentario Porque realmente Era una familia Que se veía unida Pero tú cuando ves La chica realmente No comentaba nada Y a pesar de que se veía Que tenía confianza en sus padres Pues no comentó nunca nada Eso es a lo que yo me refería No, y también Por ejemplo En esta temática La chica deja las razones Que sí vio un poco Que fueron por el bullying escolar Que a veces La poca atención Que había en su familia Pero fíjate Mi querido Wally Que yo siento Que no hay ninguna razón Válida para llegar A hacer este tipo de cosas Hombre Tanto Chequen ahorita Cómo estamos en el mundo Tenemos la gran ventaja No sé cómo se podría decir Que estamos en paz ¿No? Todas las personas Que están ahorita Es sufriendo Pues de los daños colaterales Que causa la guerra Los enfrentamientos Y nosotros tenemos la vida Así que hay que disfrutarlas Mi chavos Hombre Exacto Yo creo que es momento De poner atención En nuestra persona Y no en los demás Porque como decían Hasta en las mejores familias A veces los sentimientos No ven ni raza Ni color Ni dinero Ni nada Así que Si ustedes tienen guardado Ese sentimiento Expresenlo Ya sean dibujando Pintando Haciendo deporte Para que no se deshagan En su cuerpo Y precisamente Que este tipo de situaciones Afecta a las personas Que son un poco más vulnerables Por eso incluso Cuando te hagan algo Pues tú trata así como De que te valga un poco Para que no te afecte Y vean ellos mismos Que como no te molesta Te dejan Ahora sí que de fastidiar Oye Por ahí Échate grasa No hay sinceramente Problema Que pues no tenga solución No O sea Siempre En compañía Como mencionábamos Ustedes De los amigos De la familia Hay que saber también Qué compañías tomar Y de quién Tomar los consejos En cuestiones del cutting Fíjate que estaba yo analizando Que dice que se presenta De entre los 12 a 25 años Aunque no Aunque se puede presentar En cualquier edad Pero más De los 12 a 25 Entonces chequen Si tú estás entre 12 y 25 ¿Qué pasa? A veces todavía no tienes Bien recto tu criterio Exacto No sabes qué hacer Y te deja llevar Lo estás haciendo por moda Ajá Lo estás haciendo por moda Es lo feo O incluso yo te digo No, Walter Oye, se siente bien chido Y tú vas y lo haces Y pues ya te gustó más a ti que a mí Yo al rato lo dejo Y tú eres el perjudicado ¿No? Y fíjate que algo muy interesante Es que se segregan endorfinas Y a veces sí crea placer Wow Y se confunden las personas Y creen que está bien Y que es mejor para el juego Es que es la adrenalina Y demás Pero bueno chicos Este tema está muy bueno Llegó el momento De ir al primer corte comercial Pero regresamos aquí A Llegale No te despegues